La hierba de los caminos En el cobre tenemos una enorme riqueza extraordinaria que se está perdiendo por estar en manos de empresas extranjeras. La educación gratuita, universal, en los establecimientos públicos puede ser financiada si nosotros recuperamos el cobre, no solo en Chile. Es tanto el dinero que nosotros tenemos con el cobre que podemos financiar la educación gratuita en varios países latinoamericanos, no solo en Chile. Por eso es que los estudiantes debieran movilizarse no solo por la educación gratuita, sino para recuperar, para nacionalizar el cobre o por lo menos hacer una reforma tributaria que les haga pagando impuestos y con los impuestos únicamente del cobre se puede financiar absolutamente toda la educación gratuita en Chile. Hoy día estamos nuevamente acá en las calles manifestándonos por la educación que queremos por las transformaciones que estamos demandando y hoy día estamos transformando la política una política que sea a favor de los movimientos sociales y que sean ellos los que pongan los temas a lo que sean ellos los que construyen el nuevo Chile. Así que ese cambio se hace desde los paros, desde las tomas, desde la organización y fundamentalmente desde la movilización. Así que a seguir luchando y a seguir construyendo este nuevo Chile. hoy día los candidatos nos están ofreciendo un montón de cosas Y esas cosas se traducen a subsidios, subsidios a la demanda, puras becas, pero nosotros estamos pidiendo educación gratuita, o sea que se financie la universidad completa, el sistema completo de educación. Una cuestión que los candidatos presidenciales no son capaces de hacerse parte de ello. Entonces hay una diferencia importante por la que hay que salir a la calle, porque ni el gobierno ni los candidatos presidenciales están respondiendo a eso. Y eso es simplemente indignado por este tema de aparecer en la tele, aunque nosotros nos vayamos a tomarnos un canal o algo así, igual va a aparecer la cuestión en la tele, va a manifestarse en todas partes, y en ese sentido podemos tratar de apuntar al discurso que va a tirar el rector en ese espacio. O sea, más allá del contraataque a la política que se está ejecutando ahora en Casa Central, tenemos que ser capaces también de politizar el tema y de lograr que el rector... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!